Continuando con nuestro espacio Viva La Gaita, tenemos allí al Colegio Epeñón, interpretando el tema La Negra Juana. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Bienvenido a Ronaldo Patatín Guacarán, director musical del Colegio Epeñón. Gracias, hijo. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Súper agradecido con nuestro apoyo, porque vale recalcar que todo lo que he hecho musicalmente, fue la salida principal del Colegio Epeñón. Muchas gracias, pero de todo el mundo para que lo sepa. Ronaldo Patatín prácticamente lo vino a hacer. Muy pequeñito, tres años, ¿verdad? Y ahí lo veo un duro tocando las congas, tocando timbal, fue por la super banda de Venezuela. Sí, sí, así es. Gracias a Dios y bueno, necesito seguir pensando flores, porque la primera oportunidad que tuve musicalmente después de unos 13 años, nos ganará la introducción, más menos de acá, porque está de gato. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti por tu oportunidad. Sí, pero mira, pero que es el cargo de la voz y la armonía. Bueno, pero tenemos un equipo. Pues puede percusión. Sí, sí, bueno, hicimos un equipo, una esposa, que me llevó a formarlo, hicimos una selección de 11, como de la tarde, un equipo con 11 personas, y cada quien se encarga de un departamento. Pero como tal, la dirección la llevamos ella y yo, desde el colegio Epeñón. Gracias al convivio de mamá, y gracias a su hermana, que pertenece a ella. Claro. Ahora, ¿esta es tu primera experiencia como director principal del colegio? ¿O ya tenía otro colegio? No, yo tengo, este es mi séptimo año, como un colegio instituto antes, donde era director de percusión. Y este, la de mi colegio me vinieron, porque me ha sido director general, como el director general. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Mucha. ¿De bien? Mucha, porque aquí te encargas de absolutamente todo. Esa solamente el departamento de percusión, y nada más manejo, alrededor de 13 a 16 minutos. Me manejo un equipo de 47 niños, nada más alumnos gaiteros. Más todas las mamás, más los papás, más el equipo de trabajo. Un equipo de 100 personas, los casos de un equipo de percusión, es difícil. Pero una experiencia maravillosa, que es muy fácil. Yo siempre he dicho que en los colegios, siempre están los talentos escondidos. Sí. Y siempre se han perdido los talentos. Sí, sí. Hola, tú tienes una violinita en tu percusión, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se llama? La hermosísima Valeria. ¿Por qué no, no escuchamos a Valeria cantando y tocando violín? ¿Cómo se llama el tema de Valeria? Con las manos en el pecho, así es. Con las manos en el pecho. Vamos a ir por suena, por lo menos casi. Claro. Esa niña que ya no estuve a cuatro años, a cinco años. Todos son participantes de la promoción de Cuarto Pasando para Corte. Eso es lo que se trabaja con la mayoría de los colegios. Hay otros colegios que siguen agarrando, pueden participar primero, segundo, tercero, pero este colegio, cuarto y cinco. Pero son más maduros, ¿verdad? Sí, más grandes. Y aunque tenemos uno, que un coñadito que era de tercero, que quiso participar, y lo queremos con toda la vida. Claro. Y la verdad es que si un colegio de Cuarto Pasando para Corte, para el próximo año, que era más grande. ¿Lo sentaste tú? Sí. ¿Y cómo haces para lograr los tonos? Bueno, me pongo de acuerdo con mi gran amigo Samuelito, mi hijo de Samuel Amaya. Ah, claro. Me pongo de acuerdo con él y empezamos a armar todo, con un gran amigo que se llama Eclor. Empezamos a cuadrar los tonos de las minas y necesitamos un trabajo, ¿verdad? Sí, más fácil. Más fácil, más o menos. ¿Y cómo haces? Acuérdate que esa edad es bastante difícil. Sí, sí, sí. Es que realmente es el trabajo. Realmente es el trabajo. Empezamos a cada vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.